Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por sumarse a esta charla en la que les vamos a contar sobre el Atlas de Espacios Verdes en Ciudades Argentinas, que venimos trabajando con el equipo aquí presente desde el año 2019. Mi nombre es Brenda Walter, yo soy coordinadora senior de la Fundación Mungi Bon, y hoy me van a acompañar Antonio Vázquez Bruss y Leandro, que son fellows de la Fundación, y Gigi, que nos acompañó en una colaboración especial que hicimos con la Universidad Nacional de Rosario para analizar el caso de Rosario en particular. Recuerden que esta charla está siendo grabada, van a poder compartir sus preguntas, dudas, inquietudes y comentarios también vía chat. Hacia el final tenemos reservado un espacio para preguntas sobre el concurso en particular, pero también obviamente pueden hacer otro tipo de consultas. Y desde ya están todos nuestros canales institucionales, vía redes y demás, habilitados también para compartir lo que les parezca. Voy a dar inicio entonces a esta presentación, la verdad es que nos pone muy contentos tener participantes de todo el país, incluso ahí vi que hay alguien de Chile, como decía recién, nuestro propósito era justamente eso, abrir esta propuesta hacia el interior sobre todo, así que muchas gracias por sumarse en esta oportunidad. Como les decía recién, esta presentación va a tratar sobre el Atlas de Espacios Verdes, que venimos trabajando desde 2019 a esta parte, a partir de datos abiertos, que nos permitieron analizar justamente los espacios verdes en ciudades argentinas. Les cuento un poco sobre la Fundación Bungeibor, nosotros nos dedicamos a desarrollar y financiar soluciones novedosas, escalables y que estén basadas en evidencia para contribuir en definitiva al bienestar de las personas y de la sociedad, esto lo hacemos en diferentes áreas, en particular este proyecto forma parte del área de salud, de la cual formo parte, y un poco lo que les quería dar a ver también algo de contexto y antecedentes sobre otro tipo de proyectos que hemos realizado en este sentido, sobre todo a partir de datos y fuentes públicas. Aquí van a poder ver el índice de prevalencia potencial de Chagas, que desarrollamos en el año 2018, y que nos permitió en definitiva identificar aquellas zonas donde se puede encontrar una alta prevalencia potencial de personas con Chagas, a partir de dos dimensiones de análisis importantes. Por un lado, la distancia física a centros públicos de atención médica, y por otro lado, variables sociodemográficas, pero también a partir de un proxy en relación a las llamadas de las personas que nos permitió determinar la movilidad de zona endémica a zona no endémica. Este trabajo lo hicimos en colaboración con Grandate y Mundo Sano, y ahí van a poder ver también el link de acceso a la sección del proyecto en particular, para aquel que quiera profundizar en este sentido. Derivado de esto, hicimos también otro, dimos cuerpo a otro proyecto que se llamó Índice de Vulnerabilidad Sanitaria, que nos permitió de alguna manera entender cuál era la accesibilidad a efectores de salud en todo el país. Esto llegó a una tarea, les diría, es comunal de higiene de datos de muchísimas bases públicas sobre la localización de estos centros y también la oferta de servicios de cada uno de ellos para poder categorizarlos según el nivel de atención. Esto derivó también en un paper que ustedes están viendo en pantalla y que pueden acceder de manera gratuita, y que fue publicado el año pasado en un journal sobre equidad en salud, y está disponible y de libre acceso en el mapa de poblaciones del equipo de CONICET, que forma parte del observatorio de la UCA. El tercer ejemplo que quería compartirles hoy es el mapa de accesibilidad de escuelas argentinas, que es de reciente lanzamiento, y que también permitió determinar sobre todo la distancia media a establecimientos educativos de nivel primario y secundario en ámbitos rurales. ¿Por qué? Porque nos preguntamos qué incidencia tiene esto, sobre todo en la trayectoria educativa de los alumnos que viven y acuden a estos centros en contextos rurales. En todos los casos van a poder acceder a nuestra web que es fundacionbib.org y allí podrán encontrar más información sobre cada una de estas iniciativas, los documentos de trabajo, las publicaciones que hemos realizado, las visualizaciones y los mapas que están disponibles online. En definitiva, lo que quería compartir con ustedes era que nosotros tenemos una metodología de trabajo que está muy enfocada en convocar a equipos que son multidisciplinarios y que se organizan en torno, como dice aquí, a lenguajes y procesos en común. Partimos de la extracción, integración, exploración e higiene de grandes bases de datos, para luego desarrollar algoritmos de procesamiento y análisis que nos permiten también llegar a conclusiones interesantes sobre, por un lado, la accesibilidad a ciertos servicios que proveen las ciudades y también en contextos rurales, en el caso del mapa de escuelas, a las personas. Y lo hacemos a través de visualizaciones fáciles de comprender y de estrategias, distintas estrategias de comunicación. Entonces, con esto quiero darle pie a Leandro, que nos va a contar sobre esta iniciativa que nos convoca, que es el Atlas de Espacios Verdes en ciudades argentinas. Lean, si querés, te cedo la palabra. Sí, sí, cómo no. Bueno, yo les voy a contar un poco sobre el Atlas de Espacios Verdes en sí. Si querés pasar el slide, Bren. Bueno, básicamente con dos principios se desarrolla este Atlas. Primero, entender que el acceso a servicios básicos es tanto un derecho fundamental como también un inmenso desafío logístico y económico para las ciudades argentinas. En nuestro país, particularmente, la planificación y evaluación de espacios verdes es compleja, principalmente por la inexistencia de datos oficiales. Y a partir de ello, desarrollamos tres recursos que son de acceso público. Tanto el mismo Atlas, que lo voy a presentar después, como índices de accesibilidad de espacios verdes, dentro de estos datos que estábamos mencionando, y un estudio de relación entre accesibilidad y desiles y necesidades socioeconómicas. Así que después, hermano. Bueno, la fuente de datos es OpenStateMap, que seguramente lo conocen. Es un servicio de mapas online que publica información de más de un millón de voluntarios de total acceso abierto. Ofrece una cobertura global con datos validados por el conocimiento local y producidos por las mismas personas. Y por su licencia abierta y actualización continua, es algo utilizado por muchos equipos de investigación e inclusive de grandes empresas. Así que, bueno, no es una fuente confiable como para trabajar. Bueno, esto es la extracción de datos en sí. A partir de una API que se llama Overpass, lo que hicimos fue sacar el uso de suelo que cada usuario iba poniendo sobre los polígonos que iba desarrollando. Y este mapa global, a su vez, bueno, hicimos un proceso de extracción, el cual, bueno, después se puede llegar a ver dentro del Atlas de Espacios Verdes. Acá está el Atlas en sí, que es una base de datos georreferenciada con los polígonos de más de 17.000 espacios verdes urbanos categorizados por el tipo de espacio dentro del país. Y estos polígonos se obtienen mediante el procesamiento automatizado de la base anterior que mostré. Y, bueno, ese repositorio, a su vez, incluye un código reproducible para recrear, actualizar y extender todos los datos e indicadores derivados. Acá tenemos un poco de lo que fuimos haciendo con el código. Esto es un script de R, en realidad. Y esto es como una especie de NDVI, de espacios públicos, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto está dentro del informe que había mencionado previo en el estudio de accesibilidad. ¿Si querés pasar a ver? Bueno, a su vez, el Atlas incluye indicadores de accesibilidad. Es el tiempo de viaje hasta el parque o la plaza más cercana a nivel radio ascensal para las 155 localidades de los grandes aglomerados urbanos del país. En este caso, en el mapa del izquierdo, podemos ver la relación entre los espacios verdes y los radio ascensales a más de 10 minutos, que se encuentran a más de 10 minutos de un espacio verde. Y por otra parte, en el de la derecha, podemos ver la accesibilidad a espacios verdes, según el universo socioeconómico, medido en deciles, que son categorías que proporciona el INDEC, en donde el decil 10 es el más alto y el decil 1 es el más bajo. Podemos ver que la población sin acceso cercano a espacios verdes, en el decil 1 es claramente la más importante. ¿Si querés pasar? Bueno, este es un estudio relacionado al anterior, pero a nivel país, en donde pudimos relacionar en el de la izquierda la población con un espacio verde cercano y a la derecha los metros cuadrados disponibles de abajo, perdón, en el eje X, los metros cuadrados disponibles per cápita, en donde pudimos ver que los partidos, los aglomerados más grandes cuentan con una mayor población que no accede a un espacio verde cercano y esto va cambiando en los aglomerados de menor población. Y a la derecha hicimos lo mismo que el anterior mapa de la Cava, pero relacionándolo con todos los, o sea, trabajando con todos los aglomerados del país, en donde pudimos ver sorprendentemente que los aglomerados más grandes no eran los que tenían el mayor déficit, sino más bien algunos aglomerados del interior estaban en una situación un poquito peor. Ben, si querés pasar. Bien, le voy a dar la palabra a Gigi Levitt, que ahora se presentará seguramente. Gigi fue parte de una colaboración especial que iniciamos este año, como les contaba al principio, con la Universidad Nacional de Rosario en el marco de la Cátedra de Análisis Urbanístico, para adaptar este modelo de análisis al Gran Rosario. Así que, Gigi, si querés, podés iniciar con lo tuyo. Gracias, Brenda. Bueno, me presento. Yo soy Giselle Levitt, soy maestranda en gestión de ciudades, a deuda de la tesis, y soy arquitecta y docente de la Cátedra Floriani, de la Facultad de Arquitectura, Academia y Diseño de la UNR, que es desde donde desarrollamos este modelo analítico, que les voy a contar un poco, si querés, para la primera presentación. Bueno, lo que hicimos para el Atlas Verde es generar un modelo analítico. Un modelo analítico es la representación simplificada y estructurada de un problema, de una realidad, basado en la experimentación y en directa y desde una lógica empírica para resolver un problema, para visualizar un problema, y que pretende, de alguna forma, predecir ciertos eventos o detectar algunos fallos o optimizar alguno de los indicadores. Entonces, lo que hicimos es esto, es generar una representación de los espacios verdes públicos de Rosario, y el Gran Rosario se llevó a cabo en Rosario y las diez localidades aledañas a Rosario. Como mencioné, lo realizamos desde el taller Floriani de la FAPIR de UNR, junto a dos becarias alumnas del taller que concursaron, digamos, para ser parte del proyecto, que son Agustina Muñoz y Belén Marcucci, y que son también responsables, en igual medida que yo, del desarrollo que se hizo acá. Un poco para contarles brevemente qué se hizo, porque es extenso el proyecto, se hizo un relevamiento sumamente exhaustivo de absolutamente todos los espacios verdes públicos de Rosario y las localidades aledañas, si conocen la región, hasta el norte, el corredor norte de San Lorenzo, oeste, hasta Funes, Roldán, Pérez, Oldini, y el sur, Villa Bernard Galvez, y lo que teníamos era una base de datos del OpenStreetMap de 291 espacios verdes, que descargábamos a través del algoritmo de la fundación, y bueno, detectamos primero que varios de esos espacios no pertenecían a lo que nosotros categorizábamos, como parque, plaza, plazoleta, o lo que fuera, entonces nos recategorizamos en espacio vacante, o verde, o césped simplemente, con lo cual había bastante menos de 290 espacios, y lo que hicimos es generar un relevamiento que terminó siendo de 453 espacios, con mucho detalle analizado. Bueno, si querés pasar a la siguiente. Casi se duplicó la cantidad de espacios relevados, y a partir de estos relevamientos, es que dividimos o generamos un análisis, un modelo que dividía en 6 categorías, que son, como ven, mobiliario, arbolado, amenities, diseño, seguridad y mantenimiento, y podría agregarse una séptima, pero que dentro de estas 6 variables están relevados 65 indicadores, con varios componentes dentro de cada variable. Para que se den una idea de estos 453 espacios, está contado hasta el último farol, hasta el último banco, dentro de estos 453 espacios, está categorizado dentro de algunos indicadores, o está siendo un componente dentro de algunos de estos indicadores, de estos 65 indicadores que se trabajaron, y todos estos indicadores están distribuidos en estas 6 variables que les comentaba. Entonces, a partir de eso, este es alguno de los gráficos de síntesis, en lo que se hace es ponderar cada uno, valorizar cada uno de estos indicadores dentro de la variable, y valorizar y ponderar cada una de estas variables para una síntesis final. Si querés pasar a la siguiente, porque les voy a mostrar algunos de los ejemplos que permite analizar, una de las cuestiones que permite analizar este modelo, a partir de todo este bagaje de indicadores, y de variables que se analizaron. Como ven, acá, esto es un ejemplo de, voy a explicar brevemente, dos de las variables, no explicarlas pormenorizadas, pero sí contarles qué indicadores están dentro de esas variables, por ejemplo, en mobiliario se midió estos bicicleteros, bebederos, todo lo que es la infraestructura básica de un espacio verde público, como ya consideramos que son las rampas y los pavimentos podotáctiles, o las áreas de descanso, es decir, bancos, mesas, o lo similar, o veredas y senderos y iluminación. Ustedes no se pueden imaginar la sorpresa que nos llevamos de la cantidad de espacios verdes públicos que se consideran plazas que no tienen un solo tipo de luz, un solo tipo de banco, o un solo sector. Para que se den cuenta, el primer gráfico muestra justamente los espacios que tienen mayor deficiencia en los componentes que nosotros creemos básicos para un espacio verde público, que es la infraestructura del mobiliario, y eso son el mapa de calor de los problemas que detectamos respecto a eso. Y en Aménitis, por ejemplo, lo que dividimos es en nueve tipologías de Aménitis, dentro de cada tipología tiene sus componentes y sus ponderaciones y sus cálculos, y también tiene un cálculo distribuido por escala, porque es lo mismo las amenidades que le podemos llegar a exigir a una plazoleta que los que podemos exigir o que pretendemos encontrar en un parque grande. Entonces, según la escala y según el tipo de variable es que está ponderado todo esto, lo que sí trabajamos, por ejemplo, es que las plazoletas les perdonamos, por así decirlo, que tengan un solo tipo de Aménitis, pero los parques grandes y a cada escala le descontamos o lo consideramos un mínimo de cruce entre las variedades de Aménitis, con lo cual cada amenidad tiene un puntaje por sí, pero también tiene una ponderación según la variabilidad que se encuentra dentro del espacio verde. Entonces, un mapa para mostrarles desde la derecha de estos resultados son los parques que tienen, que llamamos out of the line, o sea, que pasan por encima la calidad o la buena predisposición o la variabilidad o la cantidad de amenidades y ese es el mapa de la derecha. Si ven estos gráficos, por eso les digo que es un modelo analítico interesante, se pueden ver como los problemas de infraestructura se verifican, tomando el caso de Rosario, en la periferia de Rosario y las mejores amenidades se dan en el centro y el borde costero de Rosario. Esto permite una lectura muy clara, una foto de un panorama de distribución de espacios verdes públicos, de calidad, de obras, etcétera, etcétera, de una ciudad. Bueno, pasar a la siguiente que muestra alguna cosita más, esto se analizó en un montón de variables, se habló de la calidad del diseño, de grados de seguridad e inseguridad, del nivel de mantenimiento, bueno, se cruzó con mapas de calor de homicidios, se cruzó con mapas de calor de accidentes, bueno, muchísimas cosas más, arbolado, por ejemplo, era una cuestión básica, encontramos también bastantes en la periferia, Corredor Norte, muchísimas plazas, plazoletas, parques que no tienen un solo árbol, o muy pocos en un arbolito o algo por el estilo, eso también se detectó, se ponderó y se mapeó, y después, bueno, todo esto lo analizamos como les contaba según la escala, pero también pensando en una accesibilidad diferente a cada escala, porque uno se traslada para ir a un parque grande, pero no te trasladas para ir a una plazoleta, usás si es que hay una plazoleta en tu barrio, entonces tomamos algunos indicadores de una universidad de Barcelona, los incluimos dentro de este paquete de indicadores, que son la accesibilidad a pie de plazoletas o plazas, y una accesibilidad ya en bicicleta o bus para parques grandes, calificando y cualificando las infraestructuras de bicicleta, los caminos, los recorridos de buses, etcétera, etcétera, para saber también qué categorización o qué calidad tienen esas accesibilidades, y lo que pensamos es, también tomando algunos indicadores de la Universidad de Barcelona, es alguna accesibilidad simultánea, es decir, que creemos que para una calidad de vida urbana rica, hace falta tener acceso a una cercanía de espacio público que puedas acceder a pie y sea de escala barrial, que te relacione con los vecinos de tu barrio, que permita el cruce del entramado urbano de un comercio frente a una plaza, etcétera, etcétera, o de tus vecinos en relación a esa plaza, y a un parque grande, que por lo menos tenga una accesibilidad en bicicleta o bus a un parque grande, entonces, esa accesibilidad simultánea al mismo tiempo de una escala chica mediana a una escala mediana grande que puedas cruzar, ese es el mapa de la derecha. Ahora, en el siguiente, esto después se pondera con la calidad, con la síntesis de calidad de los espacios públicos, que es la siguiente imagen, si querés mostrar. Bueno, acá solo estamos viendo los espacios que dan muy bueno, bueno, o aceptable, considerando aceptable, esto ya después de una síntesis, digamos, de todas las variables, acá ven el corredor norte del Gran Rosario bastante castigado, el sector oeste también, la periferia de Rosario también, y sur también, con la localidad del sur también bastante empobrecida en cuestiones de espacio público verde, y bueno, esto, faltaría otra imagen que sería la superposición, la accesibilidad en simultáneo de los espacios que por lo menos son o aceptables para río, es decir, lo otro ya lo apagamos de este mapa, digamos, estas son las ofertas que tiene el modelo analítico que se puede llegar a analizar, y bueno, como les contaba, este es un modelo que es muy interesante para aplicar a cualquier lugar del mundo, básicamente, los indicadores al analizar y relevar tanta cantidad de espacios públicos verdes, los indicadores quedan útiles o chequeados básicamente para cualquier lugar del mundo, creo que es válido o por lo menos valioso para hacer una base de análisis, así como nosotros usamos los de Barcelona, bueno, ahora están los de Rosario para que sean indicadores para medir o testear otros espacios públicos en otras ciudades y para que sea un modelo de análisis que permita crecer, pero también pensar cómo son los espacios verdes públicos en nuestras ciudades y considerarlos ya como una infraestructura, ¿no? Esto permite ver al espacio verde público como una infraestructura más de la ciudad, así como se analiza agua, cloacas o lo que fuera, esto permite tener una cobertura de las ciudades, así que creemos que es un modelo muy interesante y ojalá que pueda seguir creciendo y generando interfaces para ser utilizado. Eso es todo. Gracias, Berencia. Gigi. Bueno, le voy a dar la palabra a Tonio que nos va a contar sobre la convocatoria que abrimos recientemente. Gracias, Berenice, gracias Gigi y León también y gracias a quienes nos han visitado hoy. Bueno, estamos terminando, va a quedar un ratito al final para recibir sus consultas y charlar un poco. Y me toca hablarles del concurso que tiene el bello nombre de Datos Abiertos y Ciudades Verdes que abre la cancha ahora para recibir propuestas de equipos de investigación en otras ciudades para ver qué más podemos hacer, cómo podemos seguir extendiendo esta metodología de trabajo, estos algoritmos, estos datos abiertos y sobre todo estos diagnósticos y conclusiones. Entonces, el objetivo es ese, estamos convocando a equipos interesados en el tema, en algunos casos seguramente vienen trabajando el tema de acceso a espacio verde desde hace mucho tiempo, en otros casos quizás sean equipos conformados ad hoc por profesionales a quienes esta convocatoria les parece interesante y el requisito central es que sean equipos nucleados en horno a una universidad, como el caso de Gigi Equipo en la Universidad de Rosario, aquí lo que esperamos es que pueda haber profesionales de diferentes disciplinas, puede haber estudiantes, puede haber especialistas, profesores, pero a la hora de ejecutar el premio los fondos los va a recibir una universidad que lo distribuirá entre quienes hagan el trabajo. El premio sí entonces es apoyo financiero, si no recuerdo mal son 600.000 pesos por premio, se van a elegir hasta 5 propuestas y además apoyo técnico por parte del equipo de la fundación para compartir con los equipos que se pongan a trabajar en su propuesta ganadora lo que les contábamos antes, los datos, el código que tenemos, la metodología, la experiencia, etcétera. ¿Qué pasa? Es una más. El énfasis en el concurso, bueno, las bases tienen sus páginas, quienes participen seguramente las revisarán con atención y hay requisitos esperables que el proyecto sea innovador, que tenga una propuesta interesante, que respete la escala humana, pero pienso que algo que es particular de este concurso es su énfasis en datos abiertos y reproducibilidad. Vamos a la hora de juzgar las propuestas la o las elegidas seguramente serán aquellas que hagan un uso intensivo de datos abiertos como input y como output, o sea, produciendo datos abiertos que sirvan para usarse después y también aprovechando los muchos datos abiertos que hay en el mundo, puede ser el atras de espacios verdes y sus polígonos, puede ser imagen satelital abierta, puede ser datos sensales, pueden ser datos de sitios, de datos municipales, puede ser OpenStreetPub, que tiene todo, etcétera, etcétera. Y como requisito es que mediante el trabajo realizado en el marco del concurso se produzca metodología, una metodología documentada para servir como guía, porque la idea es que, así como lo que nos contaba Gigi va a servir a quienes participen en este concurso como una base, la idea es que los resultados del concurso sigan para servir rodando y que por ahí para otro municipio que no es en donde se trabajó y se probó esta metodología ganadora, otro municipio que se entusiasme con los resultados o con el diagnóstico o con la propuesta o lo quiera hacer para su propio territorio, lo tenga listo, una guía para llegar a los mismos resultados. Esto que va a necesitar, como decía, un uso intensivo de datos abiertos que permita que en otros lugares también exista a priori la misma fuente de información y una metodología basada o en planillas reproducibles o en código de programación o en algún tipo de sistema que permita fácilmente reproducir resultados. Una más, en ese sentido, lo de reproducir resultados, por ejemplo, lo que hemos preparado y vamos a compartir con el público y también sobre todo con quienes estén interesados ahora en hacer este estudio en otras ciudades, una versión del modelo analítico que le escribió Gigi convertida o adaptada a una planilla de carga de datos. Es decir, es una planilla de cálculo que permite hacer una ficha por cada espacio verde relevado. Los espacios verdes, por ejemplo, pueden descargarse del Atlas para la región de análisis de interés y allí cargar todas estas categorías que se comentaban antes en infraestructura, en américa disponibles, en su paisaje, en su arbolado, en su nivel de mantenimiento y generar estos scores o índices en cada área y en general para cada espacio. Esto serviría, por ejemplo, como punto de partida para de forma rápida aprovechar lo que hemos investigado hasta ahora y contestar las preguntas que se contestaron para Rosario. no solo qué cantidad de población no accede a espacios verdes sino cuando acceden si son aceptables, si son buenos, si son malos, si tienen suficientes amenities y también otra cosa interesante a nivel de población es quién accede y quién no. O sea, hay gente si toda la población tiene acceso a espacios verdes o la mitad de la población lo tiene, después vemos el tema de calidad y a veces se encuentran diferencias drásticas entre quienes acceden a los mejores espacios verdes y quiénes se tienen que conformar con que las opciones cercanas no son las de mejor calidad de la ciudad. Una más, Bren. Y por último, línea de tiempo, una línea de tiempo comprimida, intensa. La convocatoria ya se abrió, imagino que muchos y muchas aquí ya la habrán visto, eso fue el 26. Hoy es la charla abierta, día 10, el mes que viene, primera semana se cierra la convocatoria, por entonces esperamos haber recibido todas vuestras propuestas. El anuncio de ganadores va a ser enseguida, así que imagino que esos días serán de actividad frenética comparando las propuestas y en pocos días más ya estaría todo listo para que se ejecute el proyecto porque para fin de año se haría la entrega final de resultados. Así que todo va a culminar este mismo año. Y me parece que ya está. Gracias por su atención. Pasamos ahora a la sección de preguntas, respuestas y comentarios varios. Bien, bueno, gracias Toño. Sí, tenemos habilitado el espacio, el chat para varias consultas, yo voy a ir compartiéndolas. Aquí Adrián nos comenta, en relación a la infraestructura verde, arbolado urbano, consulta si se evaluó la cobertura de copa o solo presencia de individuos arborios. Ahí yo le consulté a Adrián que en el caso que nosotros desarrollamos evaluamos presencia, Adrián, pero queríamos desarrollar justamente un algoritmo que permita evaluar la copa de los árboles. Estuvimos a medio camino, haría falta un poco más de tiempo para desarrollarlo en concreto, pero tenemos o por lo menos nosotros varios lineamientos para seguir trabajando sobre este tema de manera satelital y georreferenciada, sistematizada, digamos, pero lo que sí se terminó poniendo es si había una caracterización de demasiada copa de árbol, o sea, demasiada sombra. Para que el espacio no quede todo en sombra y que haya un ingreso se puso poco aceptable o demasiado también se considera. Pero bueno, estamos con los algoritmos y con algunos lineamientos para sistematizar esa variable, así que si te interesa o si sabes de algo, también les voy a dejar mi contacto si alguien quiere para seguir el tema. Buenísimo, gracias, Gigi. Sí, repetí la pregunta un poco para que puedas ampliarlo. Ahora van preguntas más sobre el concurso. Consultan si puede haber participación entre docentes de dos universidades más allá de la cuestión de fondo que puede ir a una universidad. Sí, en ese sentido no tenemos restricciones, sí es cierto que quien presente, o sea, que se presente como coordinador va a ser el de una universidad y seguramente va a ser esa la que recibirá los fondos en particular. También nos preguntan si Rosario se puede presentar nuevamente y la verdad es que eso no lo discutimos internamente. Toño, Miquel, te quitaste el micrófono, pero a ver, nuestro propósito era, como dijo al principio Toño, abrir la cancha, ¿no? De alguna manera tratar de ampliar un poco el análisis a otras ciudades. Obviamente no tenemos restricciones en ese sentido, pueden presentarse y esto es una convocatoria que va a ser competitiva y va a elegir las mejores propuestas. No sé, Toño, si querés agregar algo. No, sí, yo tenía ahí una nota optimista respecto a Rosario repetida. No sería tanto problema debido a que hay bastante latitud de entregables que son interesantes para la convocatoria. Uno que no llegamos a discutir porque el tiempo es tirano, es que nos interesa muchísimo, esto está en las bases y condiciones, está explícito, el tema de diagnóstico y además propuesta. Propuesta técnico-financiera, si se quiere, nos interesa mucho ideas que en base al proceso de análisis y diagnóstico de dónde hace falta y qué hace falta, decir, se podría hacer así. Identificar lotes que podrían rededicarse, identificar mecanismos que permitan asignar presupuesto a esto, es bastante complicado, por eso nos interesa un montón. Entonces, si bien en Rosario hay un gran trabajo hecho de análisis, indexación y diagnóstico, se podría entonces poner el foco en el paso siguiente, que es la propuesta, qué hacemos, dónde y cómo, sobre todo. Porque para la ciudad siempre, entre tantos problemas que enfrentan, el económico es clave. es decir, imagínense que hay un montón de brownfields, o sea, en la jerga urbanística, terrenos que están en desuso, exfabriles, costeros o lo que fuere, y podrían, serían interesantísimos por ubicación, por ejemplo, por localización, rededicarse a espacios verdes. Pero cómo, de dónde sale la plata, cómo se hace, cómo está el marco legal, etc. Trabajo en ese sentido de diseñar formas de que se haga realidad esta transformación posible nos interesa un montón. Entonces, esa es un área donde se podría seguir trabajando sobre Rosario y de hecho aprovechar lo hecho para llegar más allá. Porque hacer todo un tirón es dificilísimo. Imaginando otro municipio donde todavía no está hecho todo el análisis cualitativo, donde todavía no está hecho un diagnóstico cual y cuanti, ya pretender resolver todo eso y además poder hacerlo propositivo es un desafío enorme. Pero donde ya está más avanzado el proceso, por ejemplo, es una oportunidad. Buenísimo. Nos consultan también si hay un máximo de integrantes en cada equipo. Pueden ver en las condiciones, en las bases y condiciones, efectivamente, si hay un máximo de seis, incluido él o los docentes supervisores. Eso tenganlo presente. Ahora les vamos a compartir por el chat el link de acceso directo a la sección de nuestra web. que es fundacionbib.org donde están todos los detalles del concurso, aparece la línea de tiempo para mayor claridad. Tengan presente que el desarrollo, digamos, tenemos en nuestras previsiones para el desarrollo y ejecución del proyecto unas ocho semanas desde que se anuncian los ganadores. Nuestra intención es que la entrega de los outputs, como bien dijo Toño hace un rato, sea en diciembre, pero la primera semana porque también entendemos que ya luego inician fechas de exámenes y se empiezan a cerrar las facultades y demás por receso, entonces estamos considerando un calendario universitario exigente, pero también creemos y somos optimistas en ese sentido que esta tarea se puede encuadrar muy bien en el desarrollo de una cursada, así que esperamos recibir muchas propuestas. Voy a la siguiente pregunta, bueno, era básicamente esa, sobre las bases y condiciones, así que ahí las compartimos por el chat, no sé si alguien más tiene algo para consultar, obviamente, de nuevo reitero, están habilitados todos nuestros canales para que se puedan comunicar, ahora les vamos a compartir también nuestras casillas para que puedan escribirnos si quieren directamente, y no sé Toño si tenés algo para sumar o lean, si no creo que estamos ok con las preguntas. No, la verdad que lo que se me ocurre agregar es que respecto al concurso en particular, llegaron preguntas, bueno, tenemos algunas preguntas más para responder, pero decía que para quienes no lo hayan hecho aún, una leída de las bases y condiciones seguro va a generar interesantes consultas dudas y cuestiones y que se comuniquen pronto con nosotros, manden mail y lo seguimos charlando. Ahí, Brent, te dice una pregunta más. Sí, consultan si en el presupuesto se puede incluir viáticos y o servicios de terceros, en particular sobre eso tenemos aclarado justamente en los términos de referencia que ítems no están incluidos y entre ellos hacemos hincapié en honorarios profesionales y en gastos corrientes con lo cual ahí descartamos servicios de terceros desde ya y en cuanto a viáticos pueden ser incluidos siempre que no superen un porcentaje razonable y que esté bien justificado o sea por qué viáticos y para cubrir qué área. Bueno, creo que estamos. ¿No? Sí, quizás si Gigi comparte su correo para que le puedan escribir también. Ahí está. Gracias Gigi. Buenísimo. Bueno, les agradecemos muchísimo nuevamente por la participación. Esperamos recibir muchas propuestas. Estamos abiertos a sus consultas. Tienen algunas semanas todavía para intercambiar sus inquietudes en ese sentido y ojalá se animen. Para nosotros la verdad es que se inician en los próximos meses una etapa divertida y nos genera mucha expectativa poder acompañar equipos de todo el país para conocer más y mejor los espacios verdes de nuestras ciudades. Así que muchas gracias a todos y será hasta la próxima. Nada, que los iba a invitar a sumarse al proyecto que está buenísimo y sigue creciendo cada vez más y es muy interesante. Así que eso, animarlos a que se sumen. Si alguna universidad también quiere escribir para consultar o lo que fuera también mi mail a disposición. Gracias. Buenísimo. Gracias Gigi. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Adiós.